La pelota vasca es un deporte que históricamente apasionó a los mexicanos. Cuenta con numerosos seguidores y cientos de frontones, distribuidos a través de todo el territorio. En la actualidad existe en México una importante federación que nuclea a los equipos y pelotaris profesionales. Lo más apasionante, sin duda alguna, de este deporte, pero sin duda alguna, es primero el espectáculo. Es apasionante, pero también la apuesta. O sea, la apuesta también es muy apasionante. Le da otro tipo de apasionante. Es apasionante el juego en el sentido de la velocidad de la pelota. Es apasionante en ver cómo se van armando las herramientas. Es apasionante el espectáculo. El espectáculo es muy, muy apasionante. Es un deporte que reúne todo. Necesitas condición física, necesitas prepararte, necesitas fuerza, necesitas ir al gimnasio. El sonido cuando juegas pelota dura, bola dura. Desde que entra el público a la cancha y uno bota la pelota, ya se siente el aire, la expectación. La rapidez es un deporte muy rápido. El placer de sentir el golpe de una pelota de 100 o 120 gramos con una dureza terrible. Es posible sentir que no me duele, sentir que se te clave en la mano y sentir que la puedes controlar y dirigir a donde tú quieres. Y que puedes mirarla partir con la velocidad que tú le das. Y que va a caer donde tú quisiste, que va a estar donde tú quisiste que estuviera. Eso es un placer de la pelota. Pelota Vasca en México. Segunda parte. Como una actividad deportiva o recreativa, la pelota vasca se incorporó a principios de siglo pasado a la vida cotidiana de los mexicanos. El juego fue transmitido a través de las generaciones de pelotaris amatero o profesionales que lo practicaban en frontones públicos o en las canchas familiares que construían en los patios de sus viviendas. Yo ya había escuchado a mi padre hablar de la pelota y toda la vida he vivido con la pelota. Entonces, pues, digamos que es un resultado natural, ¿no? O sea, yo tenía que jugar a la pelota y pues a él lo veía jugando a la pelota y yo jugaba a la pelota por imitación. Y siempre me gustó desde pequeño. Y hoy sigo jugando a la pelota y creo que seguiré jugando a la pelota. Mi padre, algunos tíos, mi hermano, que curiosamente me llevaba al frontón, a otros lugares, no aquí mismo, ¿no? Pero a otros lugares que íbamos a otros estados federados y que me llevaba contra la voluntad de mi padre, ¿no? Porque mi padre, a pesar de que él jugaba, que jugaba casi todos los días, para él era un... Siempre teníamos aquí el estigma de que era un deporte de vagos, ¿no? Entonces mi padre no quería que su hijo fuera un vago, quería que estudiara. Mi padre es médico. Pero aún así mi hermano me ayudó bastante, ¿no? Entonces, pues por ahí empezó la cosa con ellos como ejemplo. Y luego muy cerca de ahí también la familia de mi madre, mis primos hermanos que jugaban frontón, jugaban bastante frontón. Entonces, bueno, había también una rivalidad, una cosa así. Que, te digo, fue una circunstancia que viviéramos muy cerca del frontón y que viviéramos en una comunidad donde había también esa rivalidad, ¿no? Entonces fue algo muy, muy positivo para nosotros. Mi tío Santiago Chicuri, mi padre, Pedro Aguirre Chicuri, mi abuelo, en fin, mi otro tío, mis primos. Entonces, yo vengo de una dinastía, de una dinastía pelotazales, se llama, de los Chicuri. Y espero que mi hijo Iker, que tiene ahora cuatro años, cinco acaba de cumplir, pues siga con la dinastía, ¿no? Las competencias de pelota vasca cuentan con muchos adeptos entre los mexicanos. Como la actividad local no tiene gran difusión en los medios de comunicación nacionales, sus seguidores tienen más posibilidades de acceder a la información en el extranjero. Actualmente, el frontón en México luego no es muy, muy conocido, vamos a llamarle así comercialmente, ¿no? No lo transmiten, no hay muchas noticias en los medios, etcétera, no hay un marketing detrás de él, pero es muy popular, muy, muy popular, sobre todo en el centro del país, en la parte del Distrito Federal, del Estado de México, de Veracruz, de estas partes. Es muy popular, es un deporte muy popular, que es muy fácil jugarlo. Y para esta gente sí es muy importante, ¿no? Es alrededor del frontón, se organizan de muchos modos la vida de estas personas, ¿no? En el país vasco, pues se juega, la modalidad número uno es la mano, que es profesional y que se televisa. Entonces, es, la televisión es la base de cualquier deporte y con la televisación de la mano, pues cualquier gente en cualquier parte del mundo que llegue a televisión española o ETV vasca, puede ver los partidos. De hecho, aquí en México hay mucha gente que lo sigue. Entonces, yo creo que ese sería el éxito de este deporte, ¿no? La pelota vasca tiene adeptos en México, porque hay una predisposición física del mexicano para ser talentoso en estos deportes. Hay una predisposición física, ya la hay. O sea, por eso se tiene adeptos. Es un deporte agresivo. Es un deporte donde, pues obviamente, los manistas de San Juan Ixtayopan, de Tullegualco, de Xochimilco, de Santa Clara y de muchos estados. Es un deporte, ¿cómo te diré?, muy valiente para el que lo practica. Uno de los más célebres seguidores de la pelota vasca fue Mario Moreno Reyes, más conocido como Cantinflas, un famoso actor cómico mexicano del siglo XX. Fuera de las fronteras mexicanas, contó con renombrados seguidores, como el productor de cine Walt Disney y el escritor norteamericano Ernest Hemingway. Félix Areitio, por instrucciones de Paco Turrillas, que era un periodista mexicano que tenía dueño de la revista Cancha, le pide, oye, pues si tú eres amigo de Hemingway, de Ernest Hemingway, pues ¿por qué no vas a su casa, lo entrevistas y a ver qué sacamos? Entonces, sermo, pues ahora sí que con papel en mano, pluma y papel, se va a la Habana y se mete a la casa de Hemingway y le dice, oiga, don Ernesto, fíjense que me mandaron de la revista Cancha a sacarle unas fotos y a hacerle unas preguntas. ¿Acepta? Hemingway, que siempre fue muy generoso con sus amigos, los vascos, acepta y me llegan las fotos de Hemingway. Saca la revista Cancha, saca la información, la entrevista que le hace a Félix Areitio, nueve fotos de Hemingway, feliz de la vida, en calzoncillos, descalzo, con una cesta y con sus amigos los peloteres. Entonces ahora, armando todas las historias que me llegaron a mí de estudiante, de preparatoria, de CCH, de universidad, armando el rompecabezas, Hemingway se iba a tomar sus tragos, se iba a emborrachar y se iba a comer, con sus amigos vascos, los pelotaris. La pelota vasca intervino por primera vez en los Juegos Olímpicos durante las competencias organizadas en París en el año 1924, en calidad de deporte de demostración. Durante los Juegos Olímpicos de 1992, realizados en Barcelona, México obtuvo la medalla de plata en esta disciplina. Fue algo increíble, primero porque te codeas con los mejores deportistas de todas las modalidades, de todos los deportes del mundo. Igual estás viendo a Boris Becker a tu mano izquierda, y yo qué sé, puras maravillas. Entonces, te da gusto por una parte, porque la pelota vasca en ese momento estuvo al par de todos los otros deportes, y luego es un orgullo representar a México en pelota vasca. Entonces, imagínate, representando a México de pelota vasca, de ascendencia vasca por las dos partes, entonces, bueno, pues yo estaba feliz de la vida. ¿Qué te puedo decir? Cuando ganamos las Olimpiadas, cuando ganó las Olimpiadas en Barcelona, fue muy especial porque alcanzamos como un nivel. Soy campeón, por primera vez soy campeón de importancia, pero eso fue en 1992. Pero la categoría real que te da tu deporte, que te la da el medio, que te la da la sociedad del deporte frontón o pelota vasca, la categoría te la da el campeonato del mundo. Entonces, esa categoría yo creo que la alcancé cuando fue el campeonato del mundo aquí en México, en 1998. Y creo que allí fue cuando me sentí satisfecho verdaderamente. Si no hubiera yo alcanzado ese campeonato del mundo, normalmente sería yo un deportista bastante frustrado. Yo creo que es cuando crece, esto se expande más. Yo creo que el movimiento olímpico ha sido muy benéfico para los mexicanos y para el deporte de la pelota vasca. El momento de mayor auge, el que yo registro, el que yo registro, para mí, se da en los noventas. Primero, con la reapertura del frontón México, el 14 de diciembre de 1990, y después con la integración de los deportes, de algunos deportes, no de todos, de la pelota vasca a los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Y desde luego, con los títulos que trae México de esos Juegos Olímpicos, y con los títulos que ya venían arrastrando en campeonatos del mundo. La selección mexicana de pelota vasca obtuvo la Copa del Mundo de Frontón 30 metros en tres ocasiones consecutivas. Durante la última competencia internacional, se proclamó líder indiscutible tanto en paleta goma como en frontenis, una especialidad de pelota vasca surgida en México en 1916. Es una satisfacción íntima en donde por fin logro, cuando lo consigo, por fin logro ser el mejor. Desde un parámetro que tú te pones en la cabeza, un parámetro mental, tú consigues ser el mejor en lo que te gusta. Cuando tú empiezas a competir, siempre estás retándote a ti mismo, estás retando a los otros, estás retando situaciones. Siempre. Esa es la vida de un deportista de alto rendimiento, y luego ser campeón del mundo es ese, que te venciste a ti mismo, que pudiste controlar todo tu cuerpo, que pudiste controlar situaciones, y es eso, que lo lograste, y eso te queda solamente a ti. Para mí el Mundial fue un momento en mi vida muy especial, porque tuve la oportunidad de estar en el extranjero, yo jugué el Campeonato del Mundo del 78 en Biarritz, y darme a conocer como individuo, y darme a conocer como mexicano, pero lo más importante, si vamos a hablar del High Alive, es dar a conocer que el High Alive no es un monopolio. El High Alive es un deporte tan grande, tan fuera de lo normal, que no son dueños nadie. El High Alive es dueño de todos. Por eso se juega en Filipinas, en Italia, en Francia. Nosotros pertenecemos al High Alive. El High Alive no nos pertenece a nosotros. La Federación Internacional de Pelota Vasca decidió que México volverá a ser la sede del XV Mundial, que se realizará en octubre de 2006, en la región del Valle de Toluca. El Comité de Organización, que ya se encuentra en funcionamiento, iniciará en marzo, la construcción de un nuevo complejo deportivo especial para el evento. Cada cuatro años, cuando se reúnen los presidentes de la Federación Internacional de Pelota Vasca, es cuando se ponen de acuerdo y obviamente debe de haber garantías de todo tipo. Garantía económica, garantía competitiva, sobre todo la de instalaciones. Por ejemplo, hay países que no pueden organizar un Mundial y que nunca han organizado un Mundial porque le faltan instalaciones. Este es el caso de Argentina, el caso concreto de Argentina. Argentina tiene todos los escenarios, ha habido, si por haber tiene cancha de 30 metros, de 36 metros, tiene trinquetes, pero no tiene canchas para jugar hay alay, para jugar sexta punta, no tiene canchas de 54 metros, 60 metros, y ese es el problema. Entonces, Argentina no es viable que se haga un Mundial. Entonces, en América solamente hay tres países, cuatro países que han organizado Mundiales. Es desde luego México, Uruguay y Cuba. Cuba nada más. Te iba a decir Estados Unidos, Estados Unidos está en posibilidades de organizar un Mundial, pero no lo ha organizado, no sé las razones, pero nada más estos tres países han organizado Mundiales. O sea, todo se limita a tres países en América. Uno de los factores que influyeron para la designación de México como futura sede del Mundial de Pelota Vasca, fue la gran importancia que se otorga a este deporte en el país. La Federación Mexicana de Pelota Vasca, cuenta con el apoyo de la Comisión Nacional del Deporte, que colaborará en la organización de las competencias. Es un deporte que afortunadamente le ha dado a México tanto o más que cualquier otro deporte. Entonces, la idea es que todas las autoridades, toda la forma de impulsar el deporte en base a la afición, apoye hoy en día lo que tiene que ver con la pelota. Eso es lo que lo hace importante. Un deporte que le da a México tanto o más que cualquiera. Es importante este tipo de eventos, porque crece México en infraestructura, crece México en afición, y crece México sobre todo en difusión. Si ya te dije hace rato que el problema de este deporte es que no tiene afición, que no tiene difusión, pero sí afición, entonces tenemos que poner el acento en la difusión. La afición está. La afición nada más es de que le traigas eventos. Va a ir. Pero si no hay difusión, ¿cómo se van a enterar? ¿Cómo te vas a enterar de un evento? ¿Cómo te vas a enterar de que está aquí un Rubén Belocchi, que está aquí un, no sé, Julián Retegui, un Goñi II, un Goñi II, ¿no? De Oronós. O sea, ¿cómo te vas a enterar? Si no hay un cartel, si no hay una nota de prensa, si no hay nada. Es difícil, ¿no? Digo, magos no somos, ¿no? Ni adivinos. Entonces, tenemos que, desde luego, darle el acento a la difusión. Por eso digo que México crece en eso, en infraestructura, en afición y en difusión. Es importante. Yo creo que es un honor, ¿no? Tener un mundial donde vienen cerca de 20 países, donde los que practicamos frontón estamos convencidos que es el mejor deporte que se puede practicar. Cada quien su deporte, ¿no? Pero los que juegan frontón, pues siempre jugarán frontón. Es una responsabilidad. Y yo creo que este mundial pudiera ser el parteaguas, o sea, la salida, si se le da la difusión adecuada, para que pueda levantar. Se logró en el 2003 que se volviera a jugar Panamericanos en República Dominicana. Fueron ocho países de América. Fue un éxito. Se construyó una cancha en República Dominicana y, pues, ahí estuvieron todas las autoridades. Y las autoridades en México saben que frontón, o pelota vasca, es de los deportes que le ha dado medallas y triunfos a México. Hay muchísimos campeones mundiales, pero no están reconocidos porque no se le da la difusión. Eso es lo triste de este deporte. Los altos niveles alcanzados por las sucesivas selecciones mexicanas de pelota vasca y los cientos de frontones ubicados en distintas regiones del país motivaron la proliferación de pelotaris profesionales que se destacan en modalidades como frontenis, pelota de cuero o sexta punta. Uno que fue mi compañero que gané con él los dos campeones del mundo, que es el Che. Era un jugador muy agresivo y muy determinante. Y ahora hay otro jugador de aquí mismo de Tullio Hualco que se llama, le dicen el loquillo, Heriberto López el loquillo, que es subcampeón del mundo y que es un joven con muchísimas cualidades y lo admiro porque viene siendo el heredero de las cualidades de los cuatro o cinco jugadores que fuimos pioneros en esta modalidad en México desde 1982. Y tú le puedes reconocer cuando juega parte de esos jugadores en él, en su manera de pegarle. Y es un jugador que cuando quiere jugar y es serio es sorprendente. Yo nada más quiero pararme en dos pelotaris. Uno es Javier Marín que fue subcampeón mundial en San Juan de Luz, Francia, 1994. Subcampeón mundial en Pamplona 2002. Le dicen el manos locas, Javier Marín el manos locas. Y sin duda alguna el pelotari más grande de todos los tiempos, de jugador de mano tres paredes, jugador de mano tres paredes, el jugador más brillante, el más importante de todos los tiempos se llama Fernando Medina Pineda y le dicen el momo. Es el único manista que ha subido al podio para recibir una medalla de oro. Cosa que privilegio que no había tenido ningún pelotari de mano y ahora está como profesional en Pamplona, juega para la empresa a cegarse y está viviendo pues del frontón. En México se puede vivir, se puede vivir siendo pelotari. Somos amateurs, no hay profesionalismo en cuanto a la mano. Hay algunos jugadores que se dedican casi a jugar pelota, siempre hay la incertidumbre de que ganan día con día. tienen que sudar, que esforzarse, que jugar, que arriesgar su dinero o el de sus amigos más cercanos. Pueden jugar casi todos los días con la pelota de esponja, con la pelota de tenis, en squash, en canchas libres, largas, en trinquete, en frontón. Entre los seguidores más apasionados están quienes realizan apuestas sobre los ganadores de los partidos. Algunas modalidades se prestan más que otras para esta práctica, aunque en la mayoría de los casos no está permitida por la ley. La ley aquí prohíbe la apuesta, al menos que sea que haya ley, hay una ley incluso de juegos y sorteos emitida por la Secretaría de Gobernación, que es el Ministerio del Interior, allá en España sería el Ministerio del Interior, y esta secretaría sacó una ley que es la Ley Federal de Juegos y Sorteos y solamente la concesión se la da al Frontón México o a ciertos lugares. Pero, ¿cómo vas a evitar que la gente no apueste? En un partido de mano, en San Juan y Estallopan. Si viene el Manos Locas y juega contra el Momo, pues se antoja apostar, desde luego, no puedes evitarlo. Pues ahora le va una lana, a ver maestro, una lana, una lana, ¿cuánto, cuánto? 100 pesos al Momo, 100 pesos a Javier Marín. Y ahí se hace, ¿no? Eso no vas a controlar a la gente, ¿no? Aquí hace 15 días hubo más de 1500 personas porque vinieron de Pamplona, el club Oberena, que lleva nueve años viniendo a México para contender con los pelotaris mexicanos, por los pelotaris en específico de San Juan y Estallopan, no mexicanos, de San Juan y Estallopan, y, y bueno, pues este, con 1500 personas y todos apostando, ¿qué haces? ¿Cómo les dices que no? O sea, yo quiero una receta, ¿no? ¿Cómo les dices que no? Es imposible, eso es una cuestión que ya es parte de nuestra cultura, es parte de nuestro ser, de nuestro sentir, de nuestro pensar, la cuestión de la apuesta y del juego, ¿no? Entonces por eso es lo bonito, lo lúdico. Con su gran cantidad de admiradores y jugadores profesionales o amateur, la pelota vasca se mantiene en México y se destaca como uno de los grandes aportes del pueblo vasco a la tradición cultural del país. ¡Bien! 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 «Bien! ¡Bien! ¡Bien!